El el mundo cojo de rápido bien un segundo hecho ahora toca tu turno crisis tito vete pa'ca joder pobrecito no para de correr a ver si se choca con el árbol voy a chocar con el árbol chaval no estoy pegado a él no lo cojo tío lo tengo a ver si puedes ver la ejecución voy coi tengo otro tío tío eres hijo de puta ahí estoy miro va a flipar cuando vea que tengo otro le doy a la muerte no sabia al que tengo que darle a la muerte vima ese tío tiene un montón de cosas server podéis parar ya quien es oh pobrecito venga matemos a este rápido enganchalo 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 quita ese de ahí quita ese freak de ahí no puedo a ver no puedo dar nada listo ahora lo puedes colocarlo ahora no no tío no me da la opción sube aquí y te da la opción de reset no no por aquí a mi me da la opción de reset no 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 espera lo quito y lo vuelvo a poner a otro lado pobrecito pero no vengas vengas dale mételo mételo rápido rápido otra 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 puta muerte i no y mat not no hay eso no no y de acuerdo a los dos porque hay que sacarlo del día no tienes pues engancharlo desde ahí no, no me dejo quito eso y lo intentas enganchar rápido ponte ponte las cadenas 1, 2, 3, vale, oh, se se soltó, ¿qué hiciste? ¿qué te pasa por qué está tirando al suelo? igual es al soltarlo ¿no puedes ponerlo? si, lo he puesto venga, dale, ese es pa' ti muérete por aquí de mierda oh, no da la opción ah, ya cae bien lo rompió mi madre, tenemos un montón de sacos eso no va a orgullo a ninguno no me deja coger ahora la... no tiene nada no me deja coger ahora la est, que raro voy a cogerla tú, a ver si te deja ¿te deja cogerla? ah, inventario es full, vale ¿qué cogí entonces? ¿de qué? no, coger no, mira esto yo ah, cogí la guillotina, sin querer ¡eh! ¿qué cogí la guillotina? va uno pa' arriba, mía no iré a joder mentrón no tenía nada este tío, ¿eh? ah, basurí y aquí estos que tenían madera, vendajes comida vendajes aquí, que hay vendajes hostia, tiene una espalda de este tío me la llevo ¿qué es el vertelar? ¿qué dijo el ser? no sé, no tengo ni idea me puedes dejar ir, dije ¿qué haces? mis vendajes, con los cuatro vendajes que hay ahí, lo vemos pillaste ¿dónde? ahí hay cuatro vendajes, píllalos y aquí hay tres aquí que hay no, eso es pilar su pie, esto es 22 o 25 ya esto es 25 todavía han parado de cubrir ¿no? si ah si, aquí una maza what? ¿me diste a mi cocao? cuidado, cuidado y no entiendo que se está rechazando enganchalo, puedes enganchado, ¿no? ostias, te ha hecho esa maza, eh te cúbrete, cúbrete, osea, vete a curarte no puede correr hay que, liza así de la noide, a mí me lo rotas lo puedes enganchar, ¿o que? voy eh, se va a curar, cabrón deja, deja, deja que se cure, yo lo capturó oh no quería que se curara, ahí lo capturó viene a otro, mira bueno, el screw yo tenía esto o este tenía log block good block mira, la maza es steel, chaval, ¿no? por eso pega así pero es de una mano pega 10 aún está bien una mano osea, puedes llevar una mano en cada mano, chaval porque escudos no hay mmm, que sepa, ¿no? como lo ves lo puedes llevar una no mates a este, que es el superwarfist por decir mira, hay un pílori aquí hay un pílori que es un pílori que es un pílori el que usaste tú, la guillotina la guillotina la guillotina la guillotina donde viene el día según estás no había que ver ¿quién dices que es el que está aquí? lo de los impuestos porque está 18 si alguien estuvo cosechando ¿qué hacemos, Tito? vamos a abrir una casa ahí por joder, ¿o qué? hay un montón en el pantalón vamos aquí no hay raucas, ¿no? no tiene raucas, tío ah, tiene 500 me llevo su raucas lo dejo en metal ahí, ¿eh? ¿por qué me tafauto? me quedo con dios oh, sí que me diste ¿ahora? ¿estás a tu rey? oh, que me quita quieto aquí, me tafauto a las leales ah, vale, necesitamos un siegue oh, pero pilla esto, ¿no? vamos, lo vamos a dejar aquí que luce la peña que luce tía de ahí no tomo sitio, además oh, 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 oh me tiraría uno de steel al tío este, pero no, porque es malísimo y lo va a perder ¿eh? 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 aquí abajo mira, hay otro ahí abajo, recoletan tío, y si toda esta peña se ha recoletado, las cajas deben estar azul ahora, chaval ah, bueno, es fácil, la verdad no, ahora es fácil que tenemos el camino hecho, claro porque esto todo está conquistado por los tíos esos, chaval, llega lejísimo que dice eso que dice eso pues espera, que me desnudo me desnudo y locator hay dos, mira, son dos mira, soy un tío desnudo ¿hay el pego o que? me hace una flecha el frik Oh, mira, lleva lo de capturar, eh Son Rumlo, son Rumlo y el otro Rumli, ¿qué más? Oh, que me va a capturar, que me va a capturar el placo Zúrrale Que a él no tener armadura me captura rapidísimo Cuidado, cuidado, que todavía está el Rumlo Vente, venga Vamos a zurrarle, se pasaron de la radio Ahora que están parados No hay piernas, amigo, no debería No, tranqui, dale ¿Qué hago? ¿Lo mato? Me da penica ¿Por qué sigue corriendo si no rompí las putas piernas, tío, los dos? Vente, vente, este no le puede, no puede hacer nada Corre muy despacito Se me petó, tío Te va a matar ¿Te va a matar? ¿Me petó? Vente, vente, vente A mí me ha aparecido en la otra punta, no me ha aparecido Vale, vale, ya te ve Vente, vente No, no, ya está, ya está Ya estoy, ya estoy Vente a la izquierda, cabrón, que tengo que estar aquí sin correr ¿Me ves? Vente, estoy tirando La izquierda que estás sin correr No te vea, tío Muy bien Sí, 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 sí No, 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 no Espera, están los dos aquí Tito, es contra la parte de abajo, cabrón, ¿dónde estás? Estás aquí, ya te veo, ya te veo Tío, te metieron una jabalina o llevas tu jabalina Llevas tu jabalina Mira, van para allá abajo esto es todo el trabajo pero yo yo no creo que lo cubierta para el rey son cerca por un veo la guardia del tiempo pero eso lo de un poco ¿Cuántos pedazos se aguantará? Madera Espero que dos Va a ser que se creas, ¿no? Va a ser que sí Buah, se me está petando el dedo, pero seguido, tío Seguido, seguido A mí antes me pasó ahí en el puto puente, macho Debe ser que se raya el juego o algo ¿Dónde va? No, es eso de nada No, me mola lo que me quedara Bueno, se sobrecalienta, ¿dónde estás? De aquí detrás ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es su casa? Sí, ¿no? Puede ser Mira el otro allí Vamos a abrírsela, venga Va a ser divertidísimo Va a ser divertidísimo esto ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.